Música Las escuelas públicas de Miami-Dade reinician sus actividades escolares esta semana luego de permanecer cerradas por la devastación que dejó el paso del huracán Irma. Mundo Hispánico habló con los padres de los estudiantes de Ferguson High School de Miami y esto fue lo que ellos compartieron sobre el primer día de clases. ¿Usted cree que todo está volviendo ya la normalidad con las escuelas y con sus hijos? Sí, ya todo está igual, la recogida, la traída de los niños, todo está igual. Ya era hora de venir a clases, muchos días sin clases, los necesitaban. ¿Estaban ansiosos? Sí, el mío sí. Sí, quería regresar a clases. ¿Cuántos hijos tienen en el colegio de Ferguson? Una, tengo una hija de 15 años. ¿Y qué le he comentado sobre el regreso a clases? Bueno, que todas las clases se están normalizando, están haciendo las asignaciones ya regularmente y el colegio ha tenido la buena idea de postergar todos los temas y todo el sílabus lo han ampliado para las siguientes semanas. O sea, inclusive los exámenes lo están reprogramando, están trabajando bien en las escuelas. ¿Usted cree que esto da como cierto sentido a la comunidad de que todo ya está bien? Está regresando a la normalidad poco a poco, están trabajando, yo sé que en la mayoría de colegios están trabajando ya normalmente bien. Nos están ayudando con el free lunch y con las comidas reducidas. Las autoridades escolares de Miami-Dade compartieron que se experimentaron algunos retrasos de autobús debido a los escombros existentes en las rutas. Sin embargo, no se reportó nada fuera de lo normal, agregando que los estudiantes fueron atendidos en un ambiente seguro. Reportando desde Miami para Mundo Hispánico, Juliana Barrera.